Ahora les cuento una cosa de hoy, de hace pocas horas. En Italia, en Torino, un periodista va a intervistar a la gente de la ultraderecha, a los fascistas. Lo mataron a golpes. Está herido, lo mandaron al hospital. La libertad de prensa, como la llaman. ¿Pero qué fue? ¿En un acto? ¿En dónde? No, no, fue entrevistar a un grupo de fascistas que están... Acá se agrupan en un lugar que se llama Casa Pong. Pong era, como ustedes recordarán, era un poeta fascista y entonces los fascistas de ahora toman el nombre de él como bandera, ¿no? Y estaban reunidos en una casa con toda la liturgia fascista, saludos nazis, etcétera, etcétera. Y fue un periodista de un diario nacional, de la estampa, fue a entrevistarlo pensando hacer una nota. Lo mataron a golpes. Lo mataron al hospital. Y acá es un gran escándalo. La Meloni dijo, voy a investigar, no puede ser que los periodistas sufran este tipo de ataques por querer ser periodistas. Pero la cuestión es que... No puede ser que los periodistas vayan y se hagan golpear por preguntar cosas que no deben. Alfredo, ¿qué quedó de aquella Fiat, desde una alfiler hasta un avión, que tenía ese dicho de... ¿Sigue siendo tan potente en Italia o fue absorbida...? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Fiat. La Fiat. No. La Fiat. La Fiat dejó de ser italiana. La Fiat dejó de ser italiana. Digamos, lo que resta de la familia Neri son propietarios de acciones y cobran dividendos. Pero la Fiat se alió con la Peugeot. Primero se alió con la Chrysler estadounidense. Después se alió con la Peugeot. Pero los franceses de la Peugeot lograron tener la manija. Tanto que es una lucha permanente de los obreros de la Fiat para mantener las fábricas en Italia, porque las quieren cerrar y mandarlas a Francia o a otros lugares como Peugeot. Vale decir, este consorcio, Chrysler, Peugeot y Fiat, produjo que la Fiat dejó de ser italiana. Incluso legalmente la Fiat se trasladó a Luxemburgo para no pagar impuestos. O sea, en Luxemburgo pagan el 7% de lo que pagarían como impuestos. O sea, acá pagan 100, allá pagan 7. Entonces se fueron como sede legal a Luxemburgo. Entonces toda la lucha ahora es a la Fiat que queda diciéndole, ustedes durante años vivieron del Estado con subvenciones, digamos, del Estado para evitar que los obreros dejen de producir en Italia y las fábricas vayan a otros países. Ahora quieren irse. Ahora quieren ir. Bueno, el Estado ya no tiene nada que darle. Y es una lucha permanente. Pero cada vez más se reduce la cantidad de obreros que trabajan en Italia en la parte automotriz. Y cada vez más lo que queda de este consorcio va hacia afuera. Les comento solamente un dato que alguna vez un domingo lo dije. El administrador delegado de este consorcio, que es un francés, ahora no me recuerdo el nombre, gana al año lo que ganan 12.000 obreros de la Fiat que trabajan todavía en Italia. Mirá. Bueno. 12.000. 12.000. Mamita. Sí, eso no es igual, ¿verdad? Es bueno. Y acá, acá sí. Es lógico. Mirá, si me dejan hablar, tengo un tema de la desigualdad en Italia que es impresionante. Mirá, ustedes saben que existen los economistas, Julián lo sabrá mejor que yo, lo que se llama el Gini, ¿no? ¿Cómo se llama? El índice Gini. Sí, sí. Que mide el orden de concentración de riqueza. Vale decir, a 100, el orden 100 es la concentración de la riqueza en una sola persona, el orden 0 es que todos son iguales. Bueno, en los años de Meloni, el Gini en Italia pasó del 50 a 57. O sea, aumentó enormemente la concentración. La referencia entre ricos y pobres. Claro. Exacto. Este es un tema de la desigualdad enorme. Bueno, tengo otras cifras que después si me dan cabida, las quiero decir. Decí, decíle. Decílo, decílo. Bueno, yo tengo la cifra siguiente. En Italia, hoy, de los chiquitos, los nenes de 0 a 3 años, un nene sobre 7 está en total indigencia. 6 millones de personas están en indigencia. 11 millones de personas están en riesgo de ser pobres. Del 2014 al 2024 la pobreza aumentó 3%. Entonces, estas son cifras oficiales. Para decir, no son inventadas por la izquierda y por los opositores. Son las cifras que manejan los organismos internacionales y los organismos estatales. Y te muestran la desigualdad creciente. Porque el problema de la desigualdad es cuando crece, cuando sigue siendo cada vez más desigual. Y acá está pasando eso. Bueno, hay otras cosas de Italia. Una cosa interesante que creo que a Martín, por el tipo de experiencia que está haciendo en el órgano estatal argentino, le puede interesar, es este. Este año, en el 2024, ha habido 56 suicidios en las cárceles. 56 muchachos y chicas se mataron en las cárceles italianas. Solamente lo que va de este año. La cifra a fin de año todavía va a ser mayor. Horrible esas cifras. Terrible. Bueno, esto es, digamos, la cifra que seguramente, si tuviéramos corresponsales, ¿cómo? Cuando se prioriza la riqueza, se desmerece el valor de la vida humana. Claro. Y los suicidios en las cárceles o las muertes en las cárceles bajan la cantidad de gente que consume gastos del Estado. Así es. Es parte de la miseria del capitalismo. Así es. Porque seguramente si hubiésemos un corresponsal en Francia o en Alemania o en España les daría cosas parecidas. No es que Italia es la oveja negra. Está cada vez más atrás producto del gobierno que tiene, ¿no? Porque es curiosísimo. La cárcel es una zona donde se blanquea la realidad de la sociedad. Claro. Y lógico. Entonces, cuando ves que la desigualdad aumenta cuando gobierna sobre todo la derecha Meloni o Midey te das cuenta de la importancia de tener al menos en el gobierno gente que piense en el pueblo. Esa es la... Digamos, la economía se maneja en función a los intereses de clase de cada uno. Y cuando está el peronismo el pueblo está mejor y cuando están los gorilas el pueblo está peor. Es una ley podría escribirse una ley digamos de cosas inomovibles de la vida social de un país. Los criminales pobres son los que van a la cárcel. Los criminales ricos quedan afuera. Así es. En Buenos Aires hay otras cosas de Italia que si puedo hablar ahora y si no cuando vos quieras hablo Martín. Si quiero si puedo recontarle otras cosas me cuento. Cinco minutos dale. Bueno la corrupción están presos el presidente de la legión de la Liguria y está preso el alcalde de Venecia. Los dos del exponente de la derecha presos por corruptos presos cuando llegas a estar preso porque ya no tienes más nada que te puedan tapar. Grande estamos en verano hay una gran efervescencia porque hay una nueva disposición una ley algo que todavía no está muy claro por el cual los balnearios tendrían que ser sometidos a la competencia y digamos a hasta entre la gente digamos que quiera ocuparlo vale decir como ustedes saben las playas italianas no son libres en cada playa hay un balneario que pone sombrilla que pone baño que pone reposeras y que son privados que hace 40, 50, 60, 80 años tanto de ellos o 100 años algunos que están como la familia se los pasa de padres a hijos están digamos en la gestión de estos son miles y miles los balnearios y hay una ley europea que parece ser obliga a hacer nuevas este nuevas licitaciones sobre estas concesiones y hay una grandísima efervescencia porque hay casi 300.000 personas trabajando en estos balnearios que corren el riesgo de ser despedidas porque lógicamente si se hacen este tipo de hasta de este tipo de competencia van a venir los grandes monopolios del turismo y van a comprar 10, 15, 20 kilómetros de playas italianas y hacer centros de superlujo como tienen en otras partes del mundo en eso se está hay bastante digamos efervescencia en este verano en este verano casi africano que estamos cercando que estamos sufriendo en estos días acá bueno la meloni quedó descolgada en europa con la elección de van der line que ella no apoyó pero les cuento una cosa que es interesante en los partidos italianos de la derecha y de la izquierda se dividieron entre ellos en Italia de los tres partidos de la derecha uno Forza Italia apoyó a la meloni la liga y Fratelli d'Italia votaron en contra de los partidos de la centro izquierda el partido democrático votó a favor la izquierda pura y cinco estrellas votaron en contra vale decir en la política europea división total entre todos los partidos bueno siempre que divide y reinarás alguien reinará con esas divisiones quien es van der line quien es Alfredo para que la gente sepa como van der line era la presidenta de la de la comisión europea la que digamos la presidenta de Europa para decir para decirlo en palabras porque hay varios organismos pero la que tiene verdaderamente el poder ejecutivo y era la que hasta ahora dirigía Europa en una alianza que contenía a los populares que son los partidos democráticos cristianos los socialistas y los liberales esta alianza ganó de nuevo las elecciones esta vez con el apoyo de los verdes de los verdes ecologistas que votaron también por la borderline es una exponente de los populares entonces es del partido de mucha cristiana el alemán y es digamos más de centro derecha que de nada es de centro derecha y perdón Alfredo era pupila de Merkel ¿no? era pupila de Merkel era pupila de Merkel pero no tiene la capacidad la utilidad que tenía la Merkel que era en grado de dialogar con Putin dialogar con quien sea y esta es mucho más rígida y tiene por supuesto una línea política absolutamente de centro derecha los partidos socialistas digamos de Europa que como ustedes saben son también un poquito derechistas las apoyaron digamos entusiastamente y ganó con 401 votos la elección y ahora está ahí pero Italia quedó quedó colgada quedó tan colgada que fíjense que la NATO tenía que designar al representante del Mediterráneo Sur Italia ya estaba discutiendo quién era el italiano que iba a ocupar ese cargo que parece ser un cargo en el aspecto militar importante y la NATO resolvió que lo fuera un español gran quilombo protestó el gobierno italiano el ministro de defensa dijo es un ultraje que hacen a Italia nosotros estamos poniendo plata hombres etcétera y no nos ponen en evidencia pero es parte integrante de este digamos de este descolgarse de la realidad europea que está haciendo la Meloni que a su vez pierde apoyos en la derecha porque ustedes saben que diversos partidos de la derecha Le Pen de Francia de España Orban en Hungría formaron un nuevo grupo de derecha y dejaron y dejaron fuera de ese grupo a la Meloni y en ese grupo está la liga de Salvini pero no la Meloni y es digamos quien tiene la representación de la derecha a derecha entonces la Meloni está ahí perdida entre varias aguas sin tener mucho agarre en Europa y peleando ahora a ver si le dan algún cargo a algún italiano que más o menos deje contento el honor italiano porque además de la Meloni está Italia que es uno de los países fundadores de la Unión Europea y que necesita ser tratada con respeto independientemente de quien está Alfredo Muy bien Alfredo muchas gracias Hasta pronto Un abrazo grande un beso a tu mujer Gracias Gracias